Ciudad Juárez tienen operaciones en otros países del mundo y en Estados Unidos, acuérdense, bueno de hecho todas, porque toda la industria maquiladora de Ciudad Juárez viene de otros países del mundo, o sea todas realmente, todas tienen operaciones en diferentes países del mundo. En Centroamérica no sé específicamente en qué porcentaje, pero toda la industria maquiladora conoce y sabe los datos de cuánto cuesta la manufactura en otros países. ¿Qué porcentaje de empleos se temen que se vayan a perder con esta reforma? Mira, aquí en Ciudad Juárez nosotros habíamos proyectado en este 2013 30 mil nuevos empleos para nuestra comunidad. La verdad que íbamos muy bien, de enero a julio ya llevábamos más de 14 mil empleos, o sea que la meta se iba a cumplir. Nosotros estábamos muy optimistas porque como veíamos que se estaba moviendo el sector manufacturero en nuestra ciudad, veíamos muy bien la tendencia del empleo, se estaba recuperando bastante empleo y estábamos muy optimistas de que íbamos a lograr la meta de los 30 mil empleos. Ya en agosto solamente ganamos 125 empleos y en septiembre perdimos 490 empleos, ya empezó el número negativo. En septiembre vamos a esperar el dato de octubre y los datos de aquí a diciembre pues van a ser muy reveladores, ¿verdad? Ahí es donde nos vamos a dar cuenta realmente el impacto que está teniendo todo este incendio fiscal. Pues sí se van a perder miles de empleos. Pues sí, si llevamos ahorita 14 mil, al menos los que estaban proyectados los 15 mil faltantes, pues es muy probable que no los hagan. Sí, claro. Licenciada, trasladar una inversión, una planta es sumamente costoso, son muchos millones de dólares lo que implica eso. Aparte que los costos de traslado es lo que le estaba dando competitividad a Juárez, ¿sigue siendo un factor eso o de plano está perdida la competitividad, está en ruinas? Ah, el costo por la zona geográfica. Sí. Sí, mira, son varios factores los que intervienen para la toma de decisiones de que una maquila se mueva en un lugar a otro. Son muchos los factores, es el costo de operación, el costo del traslado, sí, como dices tú, del traslado de las mercancías, el costo de la mano de obra, el costo de los materiales, de los energéticos, de las rentas, de los edificios, o sea, son muchos, muchos los factores. Así que, bueno, la decisión de moverse de Ciudad Juárez no es únicamente va a ser la reforma asentaria, va a ser el conjunto de todo, todo el costo de operación de la industria. Entonces, esperemos que no perdamos, toda la industria maquilagra no se va a ir, eso es un hecho. Sí vamos a perder a algunos corporativos, quizás a los que no les sea ya tan competitivo de estar aquí en Ciudad Juárez. Y como les comento, sobre todo los que ya tienen operaciones en otros países más baratos que el nuestro, pues para ellos será más fácil tomar una decisión, ¿verdad? O sea, pero hay corporativos muy establecidos en Ciudad Juárez que quizás el costo de operación aquí aún sea competitivo aún y con la nueva reforma fiscal para los corporativos que aún les sea competitivo quedarse en México lo van a hacer.